Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo, nuevamente del nuevo Toyota Mirai porque el Toyota Mirai, eso quiero decir Toyota Mirai, es el nuevo automóvil del Papa Francisco y bueno, como sabemos el nuevo automóvil ecológico japonés va a ser el encargado de trasladar a su santidad el Papa Francisco a partir de este momento y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, dentro de la gama que pone Toyota a disposición de sus compradores el Mirai no es el más exitoso que nosotros digamos, pero eso no evita que una persona muy importante lo haya elegido como su próximo Papa Móvil se habla de, nosotros no estamos refiriendo de la máxima representación de la Iglesia Católica, me refiero al Papa Francisco que a partir de este momento va a viajar en un automóvil ecológico japonés después de hacerle entrega de este mismo vehículo recientemente en la ciudad del Vaticano bueno, como sabemos, este vehículo es una de las dos unidades del Toyota Mirai que fueron producidas especialmente por este fabricante automotriz japonés donados a la Conferencia de Obispos Católicos de Japón es decir, conocida a través de su acrónimo, se ve CJ para las necesidades del Papa durante la visita papal a Japón en noviembre del año anterior se habla de un ejemplar especialmente modificado que tiene como, que tiene las siguientes longitudes como largo tiene 5,1 metros y como alto tiene 2,7 metros provisto de un techo especial que permite al Santo Padre estar parado y ser visible para las personas bueno, la ceremonia entrega tuvo lugar cerca de la residencia del Papa en la ciudad del Vaticano con el vicepresidente senior de Toyota Motor Europe, Miguel Fonseca y el CEO de la filial italiana de Toyota, Mauro Caruso bueno, en representación del fabricante automovilístico nipón también estuvieron presentes el rev padre Domenico Makoto Wada en representación de la CV, CJ y Seishi Okada que es el enuncio de Japón en representación del Vaticano bueno, el nuevo Papa Móvil está basado en la generación actual del modelo Mirai de Toyota el cual es un vehículo cuya principal peculiaridad es su sistema profusión porque utiliza, porque funciona a través de una pila de combustible de hidrógeno este motor, este mismo motor eléctrico está encargado de mover las ruedas frontales y tiene como potencia 154 caballos y como par máximo tiene 335 nm mientras que la autonomía de este automóvil nipón es mientras que este automóvil nipón tiene como autonomía 500 kilómetros y bueno, a lo largo de los años la flota de máquinas asociadas al Vaticano han sido una de las colecciones más diversas porque en ellas se incluyen por ejemplo el Fiat Panda original o un Mercedes Clase G también se incluyen buses con el techo cortado así como también un Dacia Duster incluso un Lamborghini Huracán todos ellos el Mirai junto con el Opel Ampera E es el Papa Móvil más ecológico hasta el día de hoy lo que ayuda al Papa Francisco a comunicar su mayor interés acerca de los asuntos medioambientales y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao vamos a dar un minuto con esto